Vamos a echarle huicholita, poquita huichol y le vamos a echar un poquito de la de las rompetruzas, la vamos a echar poquito porque no quiero andar, no tengo muchas truzas y pues ya con, como para andarlas rompiendo como que no, no? Hola que tal plebes, como están? como se encuentran? como me los trata la vida? nos encontramos como ven aquí en Plaza Sendero, los mochis, bienvenidos a un nuevo video pues ya estamos esperando plebes, ya estamos esperando aquí en la mesita, nos tocó una mesita de dos pero nos dejamos venir solos, ahora aquí a Plaza Sendero, los mochis, nos encontramos en Fulenios Taco Fish y pues la verdad vinimos a degustar como siempre algo rico, algo sabroso para que ustedes sepan de una opción más si no vieron el video anterior aquí en Fulenios Taco Fish, pues les recomiendo que lo vean y también que vean este, en este vengo solo, en el anterior venía con unos invitadasos pero pues ahorita nos van a traer algo rico y algo sabroso para que vean ustedes así que quédense a ver este bonito video y ahorita regresamos ya tenemos la carta aquí, miren, se la voy a mostrar así barra fría y barra caliente, tienen cocteles, miren ahorita me van a mandar este, miren, me van a mandar este que está aquí el agasajo, se llama agasajo, está por aquí ese tiene camarón cocido, camarón curtido, callo de lovina, pulpo, cebolla morada en su jugo, se oye bien, ¿verdad plebes? se oye bien es un cóctel que te lo sirven así en vasito se oye bastante elegante, es lo que yo les comentaba marisco frío, dentro de una plaza pues la neta no nos la esperamos y se oye, se oye de lo mejor y también nos van a traer una especialidad que tienen aquí es una como que es una quesadilla de mariscos que le llaman la Chaves bueno, ahorita voy a preguntar por qué la Chaves pero ahorita regresamos ya que llegue mis platillos aquí a la mesa oye y si se ve bien machín todo esto pues aquí estamos ya plebes, aquí en esta barrita aquí en Fulenios Taco Fish miren plebes, mira checa, checa camarita lo que hay adentro este es una Chaves, así le llaman aquí plebes es una Chaves, es una quesadilla, en este caso es de maíz y por aquí está como enchilosito, ¿verdad? está como enchilosito, pero adentro miren es una Chaves de camarón porque también la puede encontrar de atún digo, sí, de atún o de pulpo, ¿verdad? de marlin, ah, pues ahí está pero este es de camarón porque yo soy bien camaronero plebes, y miren, ¿qué le podemos echar? pues todo lo que ven aquí todo lo que ven aquí le pueden echar plebes miren, tenemos que echarle sí o sí esta que viene siendo como una ensaladita preparada por nuestros amigos aquí en Fulenios Taco Fish que pues tienen todavía unos cuantos días aquí y cada vez que paso por aquí veo lleno ustedes bien saben que cuando está lleno un lugar es porque está buena la comida no crean que se la estoy recomendando nomás porque sí vamos a echarle, este viene siendo como un cocamolito así poquito, mira, mira, ah, qué rico, mira y vamos a llevarnos un limoncito uno unos dos para echarle ahorita al taco y vamos a echarle ranch se me toca para echarle ranch, mira hay un montón de aderezos plebes pero aquí pues ya lo que ustedes quieran echarle hay un montón de aderezos a ver este que dice, el cerezo cilantro un poquito, mira ahí está, no que no y pues ya está así está tuneado ustedes le pueden echar o quitar lo que ustedes quieran plebes ¿sale? así que vámonos a la mesa pues ya está plebes miren, miren ahora sí después de haber tuneado esta chaves plebes esta chaves de camarón miren nomás antes de que me la devore miren cómo se ve es una chaves de camarón ¿por qué chaves? porque pues le pusieron así por picuda por picocita por como Julio ese es el chaves bien picudón ah pues igual y fíjense me trajeron este que se llama agasajo ahorita les voy a decir lo que tiene miren aquí tengo las cartas este se llama agasajo y trae camarón cocido camarón curtido callo de lovina pulpo cebolla morada y pues ensalseado y en su juguito preparado como lo hacen aquí en fulenios la neta se ve bien elegante es un litro es un vasote no sé si lo alcanzan a percibir amigos es un litro de puro marisco y pues esta es una quesadilla doble la neta no sé cómo lo voy a hacer pero ahorita vamos a intentar acabarnos también nos trajeron el tradicional bichi este le llaman bichi plebes aquí es un consomé es un consomé para acompañar tus tacos todos los tacos llevan su consomé o llamado bichi amigos ahora no quisimos coca nos trajeron una ubola con nuestro vasito con hielo que no puede faltar así que ahorita lo vamos a preparar y luego la salsita la huichol y la rompetruza miren la rompetruza plebes no puede faltar recuerden amigos miren aquí les dejo otra vez otro pedacito de la carta y aquí está la la que pedimos que es esta esta es la que pedimos amigos esta que están viendo aquí la Chávez de camarón pues ahí está plebes vamos a llegarle porque tenemos mucho trabajo que hacer así que como ya vieron nos tuneamos ahorita el el taquito la quesadilla le vamos a echar nomás limoncito miren nomás mucho limón porque a mi me encanta el limón y luego pues es como camarón con mucho queso hombre que anda haciendo de hecho aquí se le ve se le ve el quesito derretido bueno vamos a llegarle primero el taquito a probarlo a ver como lo agarramos porque así se ve difícil ahí está voy a tener que agarrar con las manos porque está grande miren y vamos a llegarle a esta Chávez de camarón tengo que terminar de comer porque si no no puedo hablar amigos la neta esta quesadilla de camarón yo creo que cada vez que venga aquí a la plaza la puedo pedir y con esta tengo la neta porque porque aquí las quesadillas y los tacos aquí en Fulenios se caracterizan por estar grandes con un taco la neta que amarras con uno amarras más este que está bien reportado aparte de lo que tú le puedes echar ahí en la barrita tú le puedes echar lo que quieras ahí no te van a decir nada los plebes la neta te atienden bien bien machín miren plebes vamos a tratar de chopear a ver si podemos chopear esto miren una verdadera delicia la neta el bichito también está bien sabroso tiene mucho 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 sabor tiene muchos condimentos sirve de acompañamiento muy bueno para el taco lo puedes chopear o le das una mordida al taco y le das una cucharadita eso si viene bien caliente cuidado plebes el caldito si debe estar el bichito tiene que estar calientito como para venir crudo con este caldito plebes pues la neta les recomiendo 100% esta quesadilla chaves de camarón bueno pues ahora vamos a probar plebes nuestro agasajo así le pusieron yo creo que el nombre queda muy bien con lo que viene siendo el platillo en este caso en vaso el platillo en vaso es un vaso de litro pero antes vamos a probar esta jugolita que me trajeron dejamos la coca pero no sé ni donde la dejé ahora para los que no saben que es una uvola amigos una uvola es una bebida tradicional aquí en los mochis mucha gente va y consume la uvola a diferentes lugares y ya las comercializan así en botellitas del éxito que ha tenido la uvola hagan de cuenta que es como una limonada de uva es un jugo de uva con jugo de limón es una combinación para que más o menos se imaginen que es entonces es muy sabrosa y muy muy refrescante excelente para acompañarlo miren vamos a abrir esto y vamos a ver no sé si alcancen a percibir ahí es que la verdad es un litro de mariscos esto es mucho para una sola persona esto es como para dos personas fácil miren miren puro marisco hay pescado hay pulpo hasta el aguacatito loro verde ahí está miren cebollita morada camarón cocido camarón curtido miren miren no 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 que anda haciendo le vamos a echar que le parece le echamos un poquito de huichol vamos a echarle huicholita un poquito huichol y le vamos a echar un poquito de la de las rompetruzas vamos a echar poquito porque no quiero andar no tengo muchas truzas y pues ya con como para andarlas rompiendo como que no entonces ya revolvemos para que no no nos caiga en el primer en el primer bocado toda la salsa y pues salgamos corriendo de aquí al baño no la neta se ve bien elegante esto el juguito miren es que la neta tienen que ver bueno además de esto amigos nos traen nuestras galletitas y nuestras tostaditas ahí me gusta mucho más con tostadas pero ya es elección de cada quien vamos a sacar una tostadita además pueden pedir un platito y hacerse como les voy a dar ideas cómprense una de estas amigos vénganse la neta vénganse unos dos o tres cómprense una de estas de litro y fácil les van a salir para tostaditas pónganse un platito así y le van le van poniendo el marisco aquí encima así y yo creo que si le va a alcanzar hasta los 13 a ver si no se enojan conmigo aquí los julenios no se enojan ustedes vengan y consuman ellos son felices porque ustedes vengan y consuman pueden comer una, dos, tres personas yo creo casi fácil de aquí pero si eres de buen diente yo creo que si te la cace también miren vamos a darle un llegue ya le estoy haciendo aquí miren caldito la vina me tiene que ir no puede faltar el oro verde el preparado, el jugo tiene mucho que ver para darle ese toque ese toque de sabor a todos los maricos que vienen aquí este preparado, que no me van a decir como lo preparan, pero pues es un preparado, un salseado bien sabroso que si tú no le echas salsa no viene picoso ya el picor que tú quieras va a ser la cantidad de salsa que tú le echas, aparte que tiene una diversidad, tiene como de unas 10 salsas diferentes de la región amigos yo nomás agarré las rompetruzas y agarré la huichol, nomás para echarle un poquito que agarre ese saborcillo picante miren plé así con la cucharadita vean nomás vean nomás y va para adentro la verdad pueden venir aquí a Fulenius Taco Fish y degustar de un rico marisco fresco como este agasajo que me estoy comiendo que hagan de cuenta que se lo están comiendo a la orilla de la playa, a la orilla del mar el sabor es completamente fresco se nota que el marisco es del día a pesar de que tú lo estás comiendo en una plaza el marisco es del día es marisco fresco se nota nos ayuda bastante que vivimos en una región costera y que el marisco se consigue pues muy fácilmente plebes pues yo voy a seguir disfrutando de estos deliciosos platillos que nos brindaron aquí en Fulenius Taco Fish de nuevo cuenta la verdad volvimos con todo el gusto del mundo aunque grave o no grave la verdad venden muy buenos platillos cuando vengan no dejen no dejen no dejen pasar la oportunidad de comprar algo aquí amigos en Fulenius y se van a ir con una sonrisa de oreja a oreja bueno yo me despido no sin antes decirle y agradecerle a todos ustedes que sigan dejando su like y sigan compartiendo todos estos bonitos videos espero que les haya gustado y pues un lugar más aquí en los Mochis de Sinaloa Fulenius Tacos Fish pero ahora mariquitos miren ay papá ay papá ay papá ay papá ay papá